Buenos días María, enhorabuena por la película, que me ha gustado muchísimo. Ay, gracias. Tus dos anteriores trabajos han sido comedia 100%. En este te llegas a la comedia a través del drama. ¿Cómo ha resultado ese trabajo? ¿Te ha resultado más complicado? A ver, la comedia es mucho más complicada que el drama. Pero sí que es verdad que como es un dramedi, o sea, es entre el drama y la comedia, es complicado conseguir bien el equilibrio, ¿no? Pero he tenido mucha suerte porque el guión está muy bien construido, los actores, fenomenal, y en el montaje sí que hemos tenido que medir bien, bien, bien las cosas. Pero estoy muy contenta con el resultado yo también porque he recibido muchos abrazos en los pases que hemos hecho. La gente se ríe mucho y le toca mucho y se emociona y me abraza mucho. Y esta es la medida para ver que una película funciona o no, los abrazos. Es una película muy cercana, ¿no? Sí, porque habla de lo que nos pasa al día a día. O sea, de todas las familias tienen nuestros mayores, o sea, la gente de tercera edad, teenagers o gente enganchada al móvil, mujeres que intentan sacarlo todo para adelante. Y bueno, en estos pases, pues mucha gente ha dicho, o sea, es que has contado mi vida. Mucha gente está en estas situaciones que no se cuentan. Y además en el drama también siempre hay mucho de comedia, ¿no? En el día a día también. Es que es la vida misma. O sea, ese tono de drama es la vida misma. Estamos en situaciones surrealistas, en momentos que no entiendes nada, en tragedia, pero provoca comedia. ¿Cuántas veces de repente dices, mejor me cío de lo que me está pasando? Pues es un poco ese tono. Y la gente se ríe mucho. O sea, yo lo que quiero que diga, o sea, que la gente entienda que es un tema muy cercano, pero que te ríes. Y que qué gusto reírse de cosas que nos pasan el día a día. ¿Tenías claros a tus actores protagonistas, a Inma y a Óscar? Sí, bueno, Inma, por supuesto, porque hace mucho tiempo que quería trabajar con ella y es fantástica para este papel. Y Óscar fue, bueno, desde que yo vi El Ciudadano Ilustre, que yo, bueno, y leí este guión, dije, yo quiero a Óscar Martínez. Y cuando dijo que sí, dije, bueno, aquí tenemos algo. Y luego, cuando ya descubrimos a Mafalda Garbonella, fue, digo, bueno, este trío, Calavera, ya verás tú. Y realmente son. Eso te iba a decir, digo, que para mí el descubrimiento de la cinta, ellos están geniales, no hay duda, pero para mí el descubrimiento es Mafalda. ¿Cómo llega Mafalda a ti? Sí, es una roba planos, ¿eh? Un poco. Hay que tener un lado con ella. Sí. No, lo que pasa es que Mafalda la descubrieron las directoras de casting, que hicieron una gran labor, porque yo estaba esperada, porque en una película, si tienes una niña, o la niña es buena, o se carga la película. Sí. Y yo estaba ahí, que no había ninguna que basara el filtro. Hasta que me dijeron, mira, mírate, ya sé que no tiene la edad, porque era una niña de 15 años, y no era, no, me va a faltar, tenía 9. En septiembre cumplió 10, ahora debe, pues hace un año, pues cumplirá 11. No sé, pero no tenía 16, y yo la miré, y fui al productor y dije, hemos de cambiar la escritura, o sea, el guión, pero hemos de tener esta niña. Y Gustavo estaba, bueno, ¿quieres decir? Y yo dije, de verdad, que esto será la bomba. Y sí, lo ha sido. Y es muy trabajadora, muy espontánea, muy... Tiene algo, tiene algo. Además, es que se crea una química muy especial entre los tres, ¿no? Sí. Madre, padre y nieta. Y mira que no tiene nada que ver físicamente, yo pensaba, ¿cómo hago? Pero la gente no se lo plantea, ¿no? Y dices, y me acuesta con una falta, no tiene nada que ver. Pero, bueno, el abuelo sí, que tiene los ojos azules, o sea, era más que... Pero, digo, físicamente, digo, o sea, como familia, de parecidos no son... Pero es verdad que hay muchas familias que son parecidas, o sea, que no se parecen. Pero químicamente, o sea, sí que funcionan muy bien. Muy bien, muy bien. Hubo un trabajo de ensayos muy importante. Pero fue, bueno, fue ya llegar ella a hacer una impro con Nacho López, con ella, con Inma y con ella, y ver que funciona perfectamente. Es que ella no se ve en una niña, ella se ve en una adulta. Y por eso no tiene ningún problema de trabajar con adultos. Al revés, le encanta. Es una conquista, conquistó a todo el equipo. O sea, te vas a una localización, y se va a hablar con el dueño del bar, y lo conquista. O sea, es una terremoto, terremoto en todos los aspectos. Pero luego muy trabajadora y muy, 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 con un corazón muy grande. Y cómo ha sido trabajar con Óscar el tema del Alzheimer, que creo que tiene que ser complicado, ¿no? Sí, sí. Bueno, él, pues hoy es un señor con todas las facultades y muy coqueto. Pero enseguida empezamos con los gestos, las posiciones de cuerpo, nos hicimos un buen research, y nada, y es que es bueno en todo. Es una maravilla de actor, es maravilloso, maravilloso, y cada toma que hacía, la primera ya la hacía buena. O sea, que tiene no sé cuántas películas, 35, es el primero de Argentina, más que Ricardo Darín, prácticamente. Y sigue trabajando con una pasión brutal, y con una profesionalidad brutal. Y nada, fue muy fácil con él, todo, todo, bueno, la película rodó desde el primer día. ¿Habéis trabajado con gente que tenía la enfermedad o...? Sí, sí, hemos hecho research, trabajado en la película, no, no, porque no sale nadie, pero sí que hemos estado en el instituto, en Valencia, de la asociación de Alzheimer, no sé qué, todo el mundo tiene un caso, en la familia, todo. Lo hemos hecho todo, lo hemos hecho todo para estar y ser fiel a esa realidad, sin reírse de ella, pero hablando con humor, porque hay situaciones que te llevan a eso, y porque la vida misma es así de cruel y surrealista. Hay muchas películas que hablan de Alzheimer, ¿no? ¿Qué tiene esta? ¿Qué le diría a esos espectadores que tiene esta de especial o de distinto? Para mí no es una película que hable del Alzheimer, para mí es una película que habla de una familia disfuncional buscando la felicidad, porque tanto el abuelo no ha vivido la vida que quería vivir, se ha perdido una vida que quizá quería haber vivido, y va en búsqueda de ella, de este amor de juventud. La hija igual se está engañando a sí misma, creyendo en lo que debe hacer y no en lo que quiere hacer, y la nieta igual se está engañando a través de unas redes sociales, está engañando y no se ha encontrado todavía a sí misma. Entonces, es una película que abarca tres generaciones, es una comedia y una road movie que entretiene y además emociona. A mí me ha parecido preciosa la idea esta de que está en toda la película, ¿no? De recordar antes que olvidar. Sí, es que a mí es lo que me enganchó del guión, recordar antes de olvidar, porque si tú vas a olvidar algo, por lo menos quiero saber si aquella persona se ha acordado de mí antes, o sea, si en algún momento ha pensado en mí. Y es muy nostálgico, romántico, y de cuento, pero de realidad. Cuántas historias se han perdido por no haber... Dicho nada, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias María. Nada. Mucha suerte a los cines. Gracias. 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 Gracias.